¡Suscríbete al canal! Estamos en el puerto de Sevilla y tengo a un acompañante muy especial, por favor venga para acá Iván, di algo Buenas, soy el fotógrafo fotográfico Bueno, el caso es que estamos en el puerto para ver a unos cuantos barcos y por ejemplo hemos llegado al primero de ellos Que es un barco de la armada, por lo que parece, y bueno, por lo que parece no es que lo es Y mirad por favor, lo chulo que es Y ahora, este no era el objetivo principal para venir al puerto Hola Iván, te puedes quitar de ahí por favor Y nada, estamos aquí viendo y a ver si se puede pasar tal y cual porque nuestro objetivo está A ver si los veis ¿Veis? Hay en esas super velas que son super antiguitas, de barcos antiguos Puesto para allá ¿Qué? Como son velas hay que encenderlas Madre mía Por fin hemos entrado Mira todo lo que es el equipo de bomberos y allí las torretas que ponen a ambos lados del barco O sea, que guay, ¿no? Por cierto, ¿eso que es el hombre de hoja lata o qué? No sé, o una fiesta de disfraz Eso de ronauca Suben estos barcos de la armada allá por mediados del principio de año Mediados del principio de año, o sea, por abril, mayo, pero mirad esta que es de la armada, o sea, esta Hemos escuchado que se ocupa de los pesqueros, de escoltarlos, de los piratas, o sea, de las bateras, incluso cuando los ven, o sea, que guay ¿Cómo nosotros dedicamos? Salimos caladero nacional, vía internacional, luego si puedes subir un poco de internacional En nacional nosotros saldríamos y nos designan una zona En esa zona nosotros llevamos dos inspectores de pesca a bordo Lo que hacemos, ardiamos embarcación, inspectores, nos dejamos de pesquero, termina, nos recogemos y nos vamos Como otro, lo que viene siendo un tarset Material portátil En portátil me quiero referir a que son armamentos que puedes poner y quitar en un momento No hay ningún montaje, no vale ningún montaje Pesca ¿Para qué quieres montaje? ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Ah! 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 Vamos bien No, eso te va a indicar el rumbo magnético, no el norte El rumbo magnético Tú puedes llevar aquí un rumbo verdadero 250 y el magnético sea el 270, por ejemplo Pero con eso, y con tablas de conversión que las tenéis ahí, las tenéis arriba Con tablas de conversión puedes saber en todo momento el rumbo que llevas, ¿vale? Son cosas que no fallan Pues hemos visto un barco de la armada sin venir a cuenta porque ni siquiera yo sabía que estaba aquí Así que, ¿qué te ha parecido, Iván? Me ha parecido muy bonito Es que te ríes De ti Precioso Me ha gustado Tengo un montón de fotos hechas Que sí, a nadie le importa Bueno, y ahora vamos a ver los otros a los que íbamos a venir Voy a buscar una, ¿verdad? Sí o sí Y nada, vamos a ver si entramos o no ¿Qué te pasa, hijo, en esa foto? ¿Lo he visto? Chula Está chula Mira, mira, mira 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 Tienes la tapa puesta, pedazo de eso Bueno, Iván, pues mira dónde estamos Más barquito ¿En el pique estamos? ¿Dónde estamos, Iván? Estamos en el Galeón No, el Galeón es aquel allí Bueno, el del Galeón deja de caer allí Sí ¿Y ahora hay tres barcos? Uno, dos y tres Uno más, uno más chico y cada vez más grande Así como tu cerebro, pero ese va más a más chico ¿Cómo? Que te quiero mucho, Iván Mucho Y aquí tenemos el chico Ahora vamos a entrar en el chico Después en el mediano ¿No? De la suya, para hacerte un espectro todo guapo Que me lo has cortado Y... Venga, glumete Y ahora vamos a pescar No, me pongas tan cerca, coño Iván Hola, ¿qué pasa? Mira, encontré un chico con un coce antiguo La vida La vida La vida No me pongas tan cerca Que estás lejos, coño ¿Qué te pasa ahora, Iván? Mira, encuentro algo de esponja Pues bueno Pues está un poco muerto Bobby Culo gordo Bueno Y ahora toca ir al más grande Porque por culpa de este Quiere ver el grande Antes que el mediano Y el grande Tan chico Y este grande es El galeón Si se enfoca Pues si no, también ¿Qué? ¿Qué? Iván ¿Qué? Mira lo que tengo Tengo, aunque no sea una puta mía Tengo una brújula, ¿vale? Que nos puede decir Dónde está el tesoro ¿Y cuánto cuesta esta maravilla, Mike? No sé, dímelo tú Paul Pues tan solos Unos 500 euros Solo para encontrar a Jack Sparrago ¿A quién? A Jack Sparrago Yo prefiero encontrar a... 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 Hay dos Hombre Tú y yo Cuatro Queremos encontrar el tesoro No estoy hecho ya para tantas escaleras ¡Ale, Iván! Hola Adelante, mis valientes ¡Adelante, mis valientes! Mirad, chicos Yo en la vida ¿Qué creéis que habrá ahí dentro? ¿Qué habrá? ¿Un pepí? ¿Una caca? Iván ¿Qué? ¿Qué habrá ahí dentro? Agua, ¿no? A lo mejor ni eso Sé que misterio la verdad ¿Un cocodrilo? El cocodrilo de Peter Pan Yo la fiesta de los cañones, eh? Wow La discoteca Oye, ¿creéis que este barquito está también dentro del barco visitable? O sea, es muy... ¡Que no! ¡Que es una broma! ¡Que es un crucero de Europa! ¡Qué cachondo! ¡Ah! Espérate Y viene de Bélgica Está ahí la bandera que no se ve ¡Pero es de Bélgica! ¿De dónde he estado hace dos meses o tres? ¡Ah! ¡Ah! Bueno chicos, es que este mini turismo extremo ya ha llegado a su fin Ya hemos visto todos los barquitos Hemos visto en total tres de cuatro Así que... Cuatro No, tres de cuatro Así que todo va muy bien Entonces hemos visto tres, no cuatro Y bueno, que muchas gracias por verme Nos vemos Nos vemos como siempre en próximos vídeos Y nada, que... Os tonifiquéis, os suscribáis o lo que queráis Y cualquier cosa pues... La próxima, os lo vamos a adelantar Va a ser... De... De los Vengadores Ah, él dice por esto Que es de los Vengadores Que no sé si bien... Ahí lo veis Los superhéroes Chon, chon, chon Pero... Ya lo iremos discutiendo Así que bueno, nos vemos Y... ¡Hasta luego! ¡Adiós!